43, que es la docel número 43, quiero decir, que es la señorita Georgia, por vida, en la categoría juvenil, está más 15.000 metros, rodando. Ahora, señoras y señores, acomodaditas, ¿quién quedó eliminada ya? ¿O no? Ah, la chica de Croacia, pues sí, ya se va. Entonces, ¿quiere decir que se corre en una vuelta? ¿Se corre en una vuelta la eliminación? Sí, ya la voy a ver, quedando en Croacia, la chica que está aquí. La 63. A partir de claro, ¿se correó la eliminación? Bueno, ¿qué se anticipó? Como que la llevaba la 63 y se está insistiendo en músculo, la 63 debería correr una. Es correcto, ¿cómo no? Sí, señor. A pesar porque era eliminación doble. O sea, ¿ahora una eliminación talía? Ah, bueno, una sola. Una sola de velocidad que ha eliminado. No, no, hay tiro que eliminan doble, entonces se van adelantando. Se corre una eliminación. Exacto, la doble. Bueno, pronto, digamos, señores y señores, que el lote lleva un ritmo pausado, es cierto, es importante una vez más advertir la colocación para evitarse verse sorprendidas por estar mal acomodadas de la mitad hacia atrás del lote a la salida de la última curva del peralte noroccidental allá, donde aparece este lote de las chicas que es 35 en este momento, porque se nos quedó también ya la chica de Brasil, Coco. Sí, se quedó ya la risa, pero se quedó la risa paralizada. Se quedó la risa paralizada. Sí, sí, señor. Ya ella, pues por supuesto, también es acusa la falta de experiencia en este tipo de ser también, y va a ser la siguiente eliminada, sin lugar a dudas. Ahí va, va, saliendo la lámpara. Todo tiene un comienzo, como lo decía Héctor Lobo, ¿no, Coco? Y todo tiene su final también. Sí, decía que todo tiene hecho un final. Eso, pero entonces nosotros legramos, todo tiene un comienzo bueno, para los países, para los para siempre, que están compartiendo con los más calificados, por el caso de Colombia, pues, es el comienzo para la chica de Brasil, para la chica de Croacia, para deportistas que están tomando este roce adquiriendo todo lo siguiente. Eliminada ya la número 75, Nueva Zelanda también, que empieza a apagar el ventilador allí la niña de Nueva Zelanda. Está quedándose ya en la parte posterior también la niña de Nueva Zelanda, la otra número 68. La risa, 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 la risa. La risa, 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 la se va del gran alto lentamente está más orga, lo que pasa es que tampoco, la temperatura ayuda, va subiendo mucho la temperatura, esta es una categoría juvenil damas, no, y brazos, ahí está Ananis Deroy, ya le habíamos cantado la línea de Nueva Zelanda que quedó con fuera, 7 tienen amonestación a Hernández Solángel Gamarra de Argentina, queda con amonestación la chica de Argentina, cuantos giros, 59, al paso por línea de meta, va lentamente el conteo regresivo, y la próxima será la vuelta, la próxima será Luchito, la otra brasilera, la niña Alexandre, a ver, 74 de Brasil, ¿verdad? Sí, sí, acaban de anunciar, 74 eliminadas, y 47 amonestades, 37 amonestades, 37 amonestades en el principal, chica de Brasil, Estados Unidos comandando Francia, Bélgica, Holanda, Colombia, está flotando allí con el Fabiana Arias, ahora por el cuarto lugar, el sexto lo está haciendo, Luz Karime Garzón se va a Nueva Zelanda, definitivamente también, que apaga Rebeca Smith, resulta de ventilador. Bueno, pasión para el número 31, Andrea Ortiz de Ecuador, la chica de Rebeca Smith de Nueva Zelanda. Quedan 56 vueltas todavía, el paso por línea, que esta es una final directa, que está entregando medalla de oro, de plata y de bronce. No, pues que se están dando oro las dos ecuatorianas con la alemana, que acaban de eliminar a la madre, que molestaban a otra ecuatoriana, la niña Gabriela Vargas. Bueno, y es que el tema es ese, ¿no? Es que, precisamente, por ser tan grueso el norte, hay distintas amonestaciones. ¿A qué tenemos? Los Karime Garzón, la segunda, chao. No hay una tercera, la segunda se va, y no sé si está inscrita para la siguiente prueba, no podría participar y no podría correr ya con una sola. Bueno, pues ahí se quede castigado así. Acabo de escuchar, eh, 60 y creo que parece eliminada en Estados Unidos, sí señor. Premio a Bokovs, eliminada la niña de Estados Unidos, la señorita Bokovs, queda eliminada, se va de la carrera. Mire que esto es rapidito, suena la campanita, es una campanita la que tienen allí. Campanita de cristal. Acelera Estados Unidos ahora, la otra participante se va llevando a Corea, se va llevando a Italia. Eliminada hoy, son San Martín de Chile. Voy a volver. Voy a volver otra vez a controlar la carrera de nuevo, Italia, frente a Estados Unidos, área. Ándame la nueva de Bélgica. Esta es la carrera, sí, Estados Unidos, Bélgica, Corea, Corea, Colombia, Colombia, Ecuador, Argentina. Y si usted en este momento llega y se encuentra con esta postal deportiva, se preguntará, bueno, ¿por qué tantas patinadoras? ¿Y cuál es la distancia? ¿Y cuál es la reglamentación? ¿Y cuál es la prueba? A ver qué están dando. Están dando oro, plata y bronce a las tres primeras. En este momento tenemos menos de 32 deportistas que han partido 37 para una distancia de 15.000 metros. No es por tiempo la prueba, es por eliminación. A falta de tres vueltas, quedarán cinco patinadoras para disputar la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Se me fue con el de Guadalupe, número siete, el de cinco de México. ¿Cuál es el de México? De México, estamos en el primer tercio de la carrera, señoras y señores, 50 vueltas. Entonces, todo esto lo decía Luto porque Coco se está viendo muy lenta la carrera. Entonces, bueno, ¿qué? Es que, es que, es que, es que, no, 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 no importa, pero se vea la gente, dice que van de paseo, ¿o qué? Bueno, de cierto modo, de cierto modo, porque vuelvo y digo, no es la velocidad, salvo en las últimas de vuelta, en la última vuelta, en donde se desee la medalla. Ahí sí la velocidad tiene que ser a tope, ¿no? Tiene que ser total para buscar el podio. Pero, en este punto, lo que tienen que hacer las autodistas es protegerse para no ser eliminada en la parte posterior del lote. 47 vueltas. Se sigue desgranando esta mazorca. ¿Quién es la que más trabaja poco? Corea al frente, ¿no? Se ha turnado, se ha turnado. Primero vimos a las argentinas, vimos a las colombianas, vimos a la niña de Estados Unidos, vimos a las relgas. Las ecuatorias tratando de ir a la punta de la carrera, no las ha dejado, por eso las molestaciones. Y ahora hay una niña de Francia, la número 38, Demora Marchand, la que se pone en frente del pelotón. Muy bien, ahí veíamos en el generador de caracteres a Maduina Fitucci de Polonia, eliminada, aguantó la niña polaca. ¿Qué dice usted? Aguantó la niña polaca cuando restan 46 vueltas. México también, que se va aquí, del Villamí de Gómez, de México también ya se va, queda México sin representante. En esta prueba de 15.000 metros, su eliminación, se está moviendo la carrera, va subiendo en temperatura. Y es la señal de corte, es la señal Colombia. Y los contagios van a suelto. La molestada también a la federal del Barracín, de Venezuela, y queda eliminada por fuera de carrera, se va Andrea Ortiz, de Ecuador. Septicción ecuatoriana ya, al interior de la pista. Ahora, encontramos al frente a las chicas de Corea, que tienen un casco blanco. Las chicas de Colombia tienen un casco de color negro. La riquera muy vistosa. La riquera de la selección de Colombia, Manzana Postobor, amarillo, que salta, que destaca. Muy bonito, con el azul y el azul, con esta bandera de color. Ese es otro de los aciertos de este cultivo, volver a descartar los colores patrios para el campeonato del mundo. ¿Cómo debe ser, Bartolio? ¿Cómo debe ser? Ah, no debe ser. Por encima de la marca está el país. Aquí está la selección Colombia. Selección Colombia, Manzana Postobor, ¿cuál? Porque miren que ellos tienen un uniforme, la gente lo ha visto, que es rosado con azul. Muy bonito, ¿no? Es un uniforme precioso, espectacular. Todo el mundo lo quiere tener, pero ese es uno de los uniformes de Francia. Un uniforme oficial de competencia, es el tricolor. ¿Cómo debe ser? Vamos a usar. ¿Cómo la quiere tener? ¿Qué quiere tener? ¿Quién quiere tener todas las chicas? La de Nairo. La de Nairo la esquiva como la... 48 de la mirada, dice don Augusto Jiménez, del Japanese, de Japón. ¿Qué le voy a contar? Saika Himeka. ¿Quién es el del... Repítame un favor. Saika Himeka, de Japón. El Shui Asiari. El Shui Asiari es el técnico de Japón. Nació en Yogo y tiene estudiantes de bachillerato en la delegación del Japanese de Japón, que está presente en este campeonato mundial. Ahora es Shih Tzu-chan de China, Taipei, la que ven ustedes al frente. Vuelve a acomodarse ahora Italia. Están quedando 39 vuestas. Imágenes que ven ustedes a través de señal deporte de señal Colombia. Corea-Colombia, ha sido la constante. Estados Unidos flota para el cuarto lugar. El segundo lugar lo hace Luz Karime Garzón. Extraordinaria carrera. El tercer lugar lo hace Fabriana Agrias. Bendigado Colombia. De la selección Colombia, Manzana-Postolón. Corea-Frende. Se está acabando este lote. Se está poniendo delgaditico el lote. Se va desgarrando lentamente. Se está quedando ahora Chile. El Romero. El Chile queda eliminada. Llega cada eliminada. Mira Romero, del Chile. La bandera de esta nación. O la estrella solitaria, como dicen ellos. Ahí está. Corea, evidentemente. Corea es la que tiene el encargo de manejar la prueba. Bueno, las dos representantes de Colombia. Uno suelta a dinamitarse en la cuarta colocación. Por eso obligan a que se ven ahora dos filas. Opa. Uy, uy. Cuidado por allí. Cuidado que hubo 44 de detalle. Hubo movimiento subido. No, claro. Claro, sin cuenta de Corea. Ganarán, yo. Ganarán, yo. Lulevresi de Italia se nos va de la Nacional de Asturra. Se va ya eliminada de la prueba. Cada vez más blanco, cada vez más estilizado este paquete de las niñas. Estamos en la categoría juvenil. 15.000 kilómetros. Nos quedan 35.000. Nos falta la mitad. 7.000 metros. Nos falta. Y vamos a preparar. Termina de estas pruebas. Vamos a ver cómo va la medallería del canto grato del mundo. Vamos a preparar cómo va la medallería del canto grato del mundo. Señores y señores. Por lo pronto decir que Colombia tiene 7 títulos del mundo. 8. La número 8. De Béjica. Helen van de Sky. Sí. De Béjica quedado por fuera de la carrera. Atención que Dinamarca se mueve al frente con Italia. Y ahí es. Y Argentina. Argentina floja para el segundo lugar. Dinamarca quiere ganar posición de carrera y pasa al frente guardando la línea. Se convierte en el faro. En la guía ahora la línea de Dinamarca. Italia hace el segundo lugar. Argentina viene para el tercero. Se van acomodando bien. Ahora se abren sobre todo los anchos de esta pista. Hermosa pista. A 8 metros de ancho. Una linda pista la que tenemos aquí en Rosario, Argentina. 2014. Candidata para la salida de Chicago. Sí, sí. ¿Sapón será por ahí? Ah, no. España. Se nos fue España. Se nos fue España. Se nos fue Varga. Y se escumbarga. Y se escumbarga. Ahora Holanda pasa al frente. Holanda, China, Taipei, Corea, Colombia, Colombia. Venezuela. Uy, cuidado que hay movimiento ahí. Mira, entre Francia, Venezuela. Y la misma Colombia. Y la misma Colombia. Se metió ahí. Atento porque tenemos a una chica de Colombia. Lucho, conmigo. 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 Entonces, debe estar muy atenta a no cometer... No hay franquia. No hay franquia. 40. 40 la ligada. Ahora hay mucho nervio. Ahora sí. Sí. De Francia. se nos fue la chica de Francia, por la cuarenta, la señorita Moya Torsi, se ha ido ya a la francesita, queda Colombia con dos participantes, Corea tiene dos participantes, a ver yo veo Argentina si mantiene la Moya, Italia y Holanda con Italia, cuidado, se agarró, si no se agarra que la niña de Bélgica y San Trintas va al piso, los dos jueces, te vienes dos jueces en cada sector, no, no van a importar nada, ellos tienen un aparato de comunicación con las zonas centrales, y esto, y con la ordenada de seis años, y les digo, pasémosle sexto, pasémosle sexto, ahí va saliendo ahora sobre contrameta, está comandando la niña de China, Taipei, el norte, quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 41, Kelly, Kelly, es Joe Tenderlanda, quedó eliminada, se había sufrido un poco, ahí tiene el agarrón, no ha entendido todavía la chica de País de Pajos, porque está metida en la vista del lote, ahora sí se queda un poquito, todavía no, podría seguir rodando aquí, no ha escuchado a la chica, ahora sí, ahora sí, ahora sí que es País de Pajos, está eliminada de la prueba, toman un segundo aire, se relajan, en la próxima vuelta habrá eliminación, cuando no hay eliminación, van las manos a la rodilla, oxigenan un poco y se vuelven a cómodas, rire, empieza otra vez el dancer, el péndulo del reloj, van a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, trenzan la curva, vienen sobre línea de meta, aquí hay eliminación, cuidado con Ecuador, que la veo con el tanque de oxígeno de reserva, y creo que lo van a pagar, Ecuador número 32, viene con lo justo Gabrielita Vargas, va con lo justo Gabriela Vargas de Ecuador, señoras y señores, cuando vienen aquí acelerando, saliendo del segundo codo del penalti norte, Colombia se coloca al frente, primero Argentina, segundo Colombia, Colombia, último tercio de la prueba, señoras y señores, 25, 94 vueltas, es el último tercio, faltando 5, faltando 3 vueltas, tendremos 5 patinadores aquí, para discutir en la última vuelta de la 75, las 3 medallas, la de oro, la plata y la de bronce, señal Colombia, de señal de porro, tres cocos, llevándoles estas imágenes del campeonato del mundo, Rosario de 2014, la que lleva la línea de carrera por Colombia, es Luz Caribe, siempre adelante, Fabriana, siempre marcando el ritmo de competencia de las dos corredoras colombianas, y escurándola para que seguramente nos deje tragar mucho aire, vamos a ver si al final, la prueba se va a resolver en favor de la misma Fabriana, o Luz Caribe tiene la oportunidad de ir por su medalla, ahora hay que decirle también, las chicas de Corea, están todos los que van a ganar su medalla, y siguen todas seriamente, en todas las pruebas luchas, todas las pruebas han sido el Faru, han sido la guía, han estado ahí, no le han quitado el pecho a la brisa, aguantan más que un palo de punta, como decimos Rincolov, hay que estar al frente, es el señor Alemania, el señor deportista, creo que eliminó el número 1, es el número 1 Hoffman, Josie Hoffman de Alemania, también apagó ya su ventilador, se va a descansar, entonces mire, las dos chicas adelante, casco blanco, uniforme blanco con fondo azul, Corea, las dos chicas de Colombia, una de Estados Unidos, una de Bélgica, las dos chicas de Venezuela, ojo, viene igualmente una chica de Italia, se va a Argentina, una de Francia, Argentina se va, se va a Argentina, quedan 14, y se va a Gadi Martus, pero queda una de Argentina todavía, la veo allí, verdad, sí, sí, mi señor dice, ahora una chica de Argentina, entonces mírate por la escala de Dinamarca, dos chicas de Francia, y me parece que también todo ya queda una de chicas de países bajos, no, 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 donde los países son hasta eliminados. La de Argentina es un ángel que amarra, lleva los números sueltos la niña de Argentina, lleva los números al gavete allí la niña de Argentina, que hay eliminación, y creo que, y creo que se queda Francia, sí, sí señor, ¿cómo se dice? Ya va a la marcha, sí señor, ya va a la marcha, sí señor, esta señal de parte de señal Colombia, llevándoles a ustedes el demográfico del mundo de Rosario, Argentina de 2014, de patinaje, acompañando a la selección Colombia-Manzana-Postobón, Colombia flota entre 0 y 4, hay que reconocer también, porque hay que 9 eliminaciones, lo que pasa con la chica de Japón, y hasta aquí aguantó, pero más de la mitad de la prueba, mucho más de la mitad de la prueba, alcanzó a bajar, a ver, a ver, a ver, a ver, 68, no, que así es, 68, 58 vueltas, aquí se va a la japonesa y aquí se va a la aguas, todo bueno, eso es progreso, lo dicho, esto es progreso, esto es interés, cómo avanzar en el desarrollo de un deporte político para ellos, es joven, en falta tiempo de práctica. Le cartan la segunda molestación a la colombo-veresolana, Yuri Álvarez, esta niña nacía en Bucaramanga, pero compite ya hace ya 4 años con la selección de Venezuela, es que afuera, eso, eso, eso es lo que se aclaró en la reunión informativa, la segunda molestación, que era la descalificación. Eh, la veo, Venezuela tiene las dos ahí, no, ahí está Pérez, me parece que está la señorita Carla Pérez, 71, María Fernanda Álvarez, de Venezuela. María Fernanda Álvarez, Brasil, de Venezuela, le ha encantado aquí la eliminación, exactamente, ya se detiene, mano a las rodillas. Tronco hacia adelante. Bueno, preguntaré, ¿qué pasó por aquí en la reunión informativa? Nos dijeron precisamente eso, que la segunda molestación ya era descalificación. Acá las dos de Corea, las dos de Colombia, y las dos de China, creo, y Dinamarca aguanta. Aquí Argentina aguanta ya. Y esta es Daniel Molina, Estados Unidos, Daniel Molina, Estados Unidos, en efecto, dos de Corea, dos de Colombia, una de Estados Unidos, una de Bélgica, la dos de China, Taipei, una de Venezuela, y Argentina y Dinamarca. Ahora voy a visitar por hoy. Pues sí, no, Dinamarca y Dinamarca. Número 100, Argentina. Ahora que hay ganarra, se va. Ahora ahí alcanzó la aventura para la chica de Argentina. Hay un poquito de relax cuando se para el patinador, en este caso la patinadora está liguida completamente, está un poco descansado, porque aquí obviamente entenderán ustedes que la posición de los patines también cansa resistir a la tomen, si no lo sienten, por la función que tiene. Ahora, bueno, impresionante el aguante físico del Oscar Inverso. Es cierto, impresionante la colombiana. Eliminada ahora a Chiatsu-Chan de China-Taipei, se queda entonces solamente Colombia y Corea. Yo voy a decir algo, no, John, y espero que se me entienda en el contexto, ¿no? Esa niña es un caballo. Sí, es... Es un término que utilizamos mucho en el mismo, ¿no? Sí, en el deporte en general para referirse a lo que es el que tiene mucha fortaleza, que tiene mucha fuerza. Sí, es auténtico, auténtico eso. Un término para graficar un poco lo que significa lo que es la fuerza, la potencia, el aguante, la resistencia, porque eso es lo que significa el caballo, es sinónimo de fortaleza. Corea al frente. Eliminada la número 29, ahí está, se ha ido Elena Ríos de Dinamarca, ahora sí. Se va la niña de Dinamarca, nos quedan ocho vueltas, la prueba se está acabando. Dos, cuatro, seis, ocho, van a quedar cinco eliminaciones y no son más para terminar, señores y señores. Aquí, originando desde Rosario, Argentina, señal de parte de señal Colombia. China-Taipei con dificultades ahora. China-Taipei con dificultades en la parte posterior del lote. No tiene como más, no tiene como más ya. Ya se fue Chamsu. Bámonos, Chico. Sí. Y creo que se va a ir aquí Chamsu. Aquí está, se viene a tomar ir a prueba. Sí. Chico. Exactamente. Chico al dios. Chico al dios. Sí, ahora contra acuerdo con los que dicen el caballo. Siete deportistas, que han ahora, de ellas, dos tendrán que ser eliminadas. Es decir, que nos quedan solamente dos eliminaciones para caer los consintos deportivos. ¿Qué países están allí? Las dos chicas de Corea que, repito, han trabajado toda la prueba delante. Cuidado con ese, siento que quieren ganarse en la prueba. Están las dos chicas de Colombia. Está igualmente una de Venezuela que está subiendo y creo que se quedó Julia Álvarez. Se quedó para aquí ya. Eliminada la niña de Venezuela. Se quedó Venezuela, Julia Álvarez. Julia Álvarez. Cuatro vueltas al paso por línea de ventas, señoras y señores. Ahora sí pasó Colombia. Se quedó la eliminación. Cuidado que pronto le pueden cobrar caro aquí a las niñas de Corea. Ahí está ya, de última. Está quedando la coreana. Es que nascaron toda la carrera. Yo estoy sentado, no me lo aguanto. Me voy a ir poniendo de pie porque lo que viene es un final de infarto. Aquí hay medalla de oro, plata y bronce. Quedan tres vueltas. Quedaron todavía cuantas adivinaciones. Ya, chicas. Última. Última. Listo. Se fue a Corea. 51. No me fue a Corea. Entonces, quiere decir, señores, señores, que la prueba que tiene para Corea para la chica número 50. Pero Colombia está comenzando a buscar posiciones. Igual que la chica de México. Se queda la área de Estados Unidos. Colombia, Corea y México. Ahora hay Almas. A Taz. Sabrin Taz que es muy buena, patinadora. Cuidado que ahí va Gan Ram, guerra de Corea. Está Luz Karime Garzón. Fabriana Arias ahora pasa al frente. Ahora sí ya le tocó el turno a Fabriana Arias. Le va a levantar el vuelo. Última vuelta. Último 200 metros. Se va a venir Luz Karime. Cuidado que se viene Sabrin Taz por dentro de la vega. Que toma la camarada Sabrina. La señorita Floriana. Está saliendo Luz Karime. Irá buscando la medalla de agua. Se va acabando el segundo call. Tiene que acelerar. Cabrón que Sabrin Taz viene por la plata. Fabriana Arias por el bolso. Se trae Luz Karime. Luz Karime. Luz Karime. Cuidado que Bélgica. Creo que Bélgica para Fotofenis. Creo que Bélgica le saca por media rueda la medalla de oro a Colombia para Fotofenis. Con Luz Karime Garzón estoy que borro inmediatamente. Porque de atrás viene Sabriana. Señorita Floriana. De Bélgica. Y creo que en la copia raya la sentencia. No me atrevo a confirmarlo. Porque estoy de frente a la línea de mente. Pero creo que Bélgica le hace la pata de esta Colombia. Transmisiones. Sí. Yo también estoy con esa percepción, Lucho. Yo también tengo la percepción. Que le faltó. Que le faltó muy poquitico a nuestro representante colocando el patín para ganar la medalla. La media rueda la vía de la cabanilla de Bélgica. Dios quiere. Y a 60 metros de la medalla. Sí. Y quiere decir en consecuencia que la chica de Bélgica inteligentemente desarrolló su prueba. A ver aquí. Es que él está demasiado cerca, Lucho. Y se le veía aún más fuerte. Se le veía mucho más fuerte, mire. Sí, sí, sí. Tengo ganado mi trabajo, Lucho. A mí me fue todo. No, no, pero mire la fuerza de la chica de Bélgica. Sí ganó. Sí ganó. Yo creo que sí. A ver acá por ese lado. A ver, a ver, a ver. Es muy ajustado. Pero sí ganó. Sí, pasa primero. Sí. Ya, yo no he ido para ti, Lucho. Al, yo no he ido para ti de Bélgica la ganadora de Bélgica de Bélgica. Excelente producción, muchachos. Muy bien, aquí todo el público se enteró de inmediato, ¿no? Solo el público se enteró de inmediato ya cómo fue esa final. Muy bien. Y el rostro de la deportista lo dicen todavía. Fabriana está, que había acontecido un poquitín y, por supuesto, con el cansancio propio de la Otega. ¿Y el rostro de Ríos del Valle? Bueno, hay que admitirle a la chica de Bélgica, sabiéndose de inferioridad numérica, aprovechó lo que hicieron las chicas. A ver aquí. A ver, 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 a ver.